...sin dudar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. La-la-la-la, la-la-la, 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 la-la-la-la, la-la-la-la. El cambiante medio oriental se dirigue de cuidad en cuidad aprendiendo de su cultura y buscando pistas de los reis. Los chicos marleyanos solo buscaban información, pero no dejaban salir de las cuidades a hombres. Y sin el mandíbula no podrán salir disimuladamente. Frieda Reis tapa el muro. El cambiante medio oriental ha logrado hallar a los reis, así que en cuanto llega, los mata y espera que Frieda regrese, cuando Frieda regresa, se enfrenta, pero pierde por su ubicación. El medio oriental regresa. Reiner, Bertolt y Annie habían pasado 5 años ahí buscando pistas, hasta que. Artos, destruyen la muralla rosa, y vuelven a Marley, pero cuando llegan a la playa, ven los barcos, los barcos les informan que estaban aquí para enviar al titán simio a buscarlos e informarles que hace como un año que medio oriente se les adelanto, donde está el titán mandíbula, les explican todo, y regresan a las murallas, donde ven al titán simio convirtiendo a la población de Sina en titanes, se encuentran y le explican todo. Volviendo a Marley, pero la historia no acaba aquí, ¿qué crees que hará la población de las murallas? Escribleo en los comentarios 18 likes para la parte 3. ¡Suscríbete!